Música Miércoles de la terciada semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo del 28 al 34 En aquel tiempo cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago en tierra de los gadarenos dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino los endemoniados le gritaron a Jesús ¿Qué quieres de nosotros hijo de Dios? Jesús ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piedra de cerdos que estaban comiendo los demonios le explicaron a Jesús si vienes echarnos fuera mándanos entrar en esos cerdos Él le respondió está bien entonces los demonios salieron de los hombres se metieron en los cerdos y toda la piedra se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Según la concepción de la época el mundo de los espíritus malévola se asocia con lo contaminado que mancha y con el enfermo que contagia además su presencia en el mundo llegaría a su término final de los tiempos nos dice el Apocalipsis con este trasfondo debemos interpretar este pasaje los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios designándolo como Mesías como Liberador lo ven como alguien que puede sacarlos de la situación miserable en que se encuentra estos endemoniados se resisten a la acción de Jesús le gritan ¿qué tienes tú contra nosotros? reconocen su condición divina Hijo de Dios saben que Jesús va a atormentarlos antes de tiempo los hombres serán tentados por el espíritu diabólico lo que produce la violencia de estos hombres son los demonios que lo poseen por eso se resisten a ser liberados de ese espíritu los demonios conocen su derrota los demonios le suplican a Jesús para que se les envíe a la piedra de cerdos para el judío el cerdo es el animal más impuro y por lo tanto es el lugar más adecuado para un demonio y signo de impureza este relato nos demuestra como Jesús libera a los hombres de los demonios los demonios quedan sometidos instantáneamente con una palabra de Jesús y vuelven a su lugar natural en el Padre Nuestro pedimos a Dios más líbranos del mal que también se puede traducir más líbranos del malo al mismo tiempo como seguidores de Jesús tenemos que saber ayudar a otros liberarse de sus males Jesús nos da a nosotros el equilibrio interior y la salud con sus sacramentos y su palabra si le echamos a Jesús Él obedece y se marcha pero nosotros perdemos salimos ganando cuando respondemos como la Virgen María fue aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones